¿Se ha emocionado con Vidal? Yo hablé con ella. Lo que le dije a ella, como siempre ha sido, queda en nuestro espacio de confianza. Vos sabés, Johnny, lo que yo siempre he apostado por María Eugenia. Creo que es una dirigente con unas cualidades únicas. Y esta decisión, como es de público conocimiento, yo no le dije nada muy excepcional. Creo que la mayoría le ha dicho lo mismo. Donde yo pensaba que ella tenía que militar y ser parte de esta batalla. Pero esas son decisiones personales. Han pasado cosas durante esos cuatro años que realmente le han afectado mucho, muy profundamente. Y ella sintió que realmente no era ese momento de ella para estar en la provincia. Y que eso habría lugar y espacio para otros candidatos. Así que ahora ya estamos ella focalizada. que la leí hoy en declaraciones que hizo anoche, que a mí viene en foco de qué es lo que se está discutiendo. Bien lista para el 13 de septiembre, porque hasta el 12 es algo que solamente interna a los partidos. Acá lo importante empieza el 13 de septiembre para mí. Y en provincia veremos cómo surge la interna que vamos a tener entre distintos candidatos. Está bien, pero su escenario ideal, le pregunto, ¿era Bullrich en la Ciudad de Buenos Aires y María Eugenia Vidal en la provincia? ¿Puede ser? El ideal era para mí como obvio, pero ¿para qué vamos a seguir hablando de lo que ya no existe más? Nosotros ya lo hablamos, lo debatimos y hubo decisiones. Yo creo que, digamos, la Leona del 2017, la que todos soñamos ver en este momento, la vamos a ver en la capital. Bueno, pero otro lado la General Paz. Así que espero que haga su aporte desde ahí, porque para mí sigue siendo, Johnny, la elección más importante desde la vuelta a la democracia. Esta elección que defina que ningún joven más, que lo hemos hablado, se quiera ir de este país. Yo he estado ahí, ahora estoy en Suiza, pero he estado en España y ha sido muy triste la semana que estuve en España, porque no paré de toparme con jóvenes argentinos diciéndome, Mauricio, nos fuimos, perdón, pero no tenemos más esperanza, la Argentina nos expulsa, este gobierno todo lo que hace es justamente para destruir el futuro. Y la verdad que yo le he dicho que...